Vamos a corregir que a la malla de los ojos no le afecte el hueso de la cabeza. Voy a modo edición. Me aseguro de que no hay nada seleccionado con A. Selecciono el ojo entero por selección contigo abajo del cursor, tecla L. Tengo que asignarle a estos vértices peso cero respecto a la cabeza, al hueso de la cabeza y cualquier hueso cercano. También voy a hacerlo para el cuello para que por si acaso le influya o no le influya. La forma más fácil es aquí, en modo edición. Voy a los grupos de vértices y escribo abajo donde pone Weight cero. Con el grupo Head seleccionado pulso Asign. De esta forma he hecho que la dependencia de estos vértices respecto a cabeza sea nula. Lo mismo, selecciono el grupo del cuello y pulso Asign. Vuelvo a modo Weight Paint. Ahora vemos que los ojos aparecen azules por no tener influencia del hueso de la cabeza. Sin embargo, si intento rotar la cabeza, los ojos se quedan en el sitio. Cancelo. Hay que ponerles la dependencia de los huesos AI.L y AI.R. Vuelvo a modo edición. En los grupos de vértices, añado un nuevo grupo pulsando sobre el signo más. Se llama Group. Doble clic y le cambio su nombre por AI.L. Tiene que estar escrito exactamente igual que el nombre del hueso, si no, no le va a influir. Añado otro grupo. Doble clic, le llamo AI.R. Ahora selecciono el grupo AI.L y en Weight abajo pongo 1. Como tengo seleccionado todos los vértices del ojo, pulso el botón Asignar y echo que el ojo izquierdo pertenezca con peso 1 al hueso AI.L. El modificador Mirror hace que también pase lo mismo para el grupo AI.R y no tenga que tocar nada. Vuelvo otra vez al modo Weight Paint. Ahora, al seleccionar el hueso AI.L, veo completamente rojo el ojo. Sin embargo, al rotarlo, no influye. Esto es porque nos olvidamos de activar otra vez Diform en el hueso. Que lo habíamos desactivado para que no creara el grupo de vértices y no creara deformación automática. Salgo a modo Objeto y vuelvo a seleccionar el esqueleto. Entrando en modo Pose o en modo Edición, selecciono el hueso AI.L y activo en sus datos Deform. Selecciono también el hueso AI.R y activo Deform en sus datos. Si ahora intento rotar uno de ellos, R, Z, por ejemplo, arrasando el ratón, el ojo ya gira. Escape. Y al girar la cabeza, ya van con ella. Escape. Ahora empieza un proceso muy laborioso para ajustar todo el esqueleto a la malla. Si vemos que el esqueleto tiene alguna articulación mal colocada, podemos modificarla con cuidado de que no se descoloquen las restricciones. Entraríamos en modo Edición y en el panel de Herramientas, activamos en opciones X Mirror para que las modificaciones que hagamos en un lado se copien en el otro. ¿Vale? Con mucho cuidado. También hay que mover cadenas enteras de huesos. ¿Vale? Salgo a modo Objeto. Puede ser que tengamos que modificar la malla, por ejemplo, añadiendo más loops en las zonas cercanas a las articulaciones, para que se pueda controlar mejor la rotación. En este modelo hace falta. Entro en modo Edición y me voy cerca de los pies para añadir más cortes. Control-R, corto en bucle y añado aquí en la pantorrilla, por ejemplo, un par de bucles. Salgo a modo Objeto. En última instancia siempre tendremos que modificar los pesos. El procedimiento sería el siguiente. ¿Vale? Voy a contarlo para un hueso, pero no voy a poner a hacer todo porque aquí hay muchísimo que modificar. Selecciono el esqueleto y entro en modo Pose. Selecciono la malla y entro en modo Waste Paint. ¿Vale? Este es el procedimiento para modificar. Con el botón derecho selecciono un hueso en la ventana 3D. Siempre que no estén activos estos iconos. ¿Vale? O más fácilmente seleccionando en los grupos de vértices de la pestaña de datos de la malla. En el panel de propiedades, en la pestaña Opciones, tengo que tener seleccionado X Mirror para que los pesos que pinte en un lado, que modifique en un lado, se copien en el otro también. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que tan importante es pintar con valores de pesos altos un hueso en las zonas que debe afectar, como, cuidado, quitar la influencia de huesos que no deben afectar pintando con cero de peso o pesos bajos. ¿Vale? O sea que los huesos que contribuyen a un vértice pueden ser muchos y por el hecho de que no añada influencia en el hueso que realmente lo tiene que mover, pueden seguir sin funcionar porque hay otros huesos que no tendrían que afectarles y que hay que quitarles el peso. ¿Vale? Bueno, puedo ir a modo edición y seleccionar una zona cualquiera. Luego, en modo webpaint, hago que solo en esos vértices o en esas caras pueda pintar mediante los iconos de enmascarado. Ejemplo, voy a la zona de los pies. Selecciono FootRod.L y poniendo de lado, giro un poco. Vemos el bulto que aparece en la pantorrilla. Esto es probablemente porque estos vértices tienen demasiado peso respecto a este hueso del pie, al hueso FootL, y deberían depender exclusivamente del hueso de la parte baja de la pierna, de LegLow.L. Selecciono el hueso FootL para ver esta influencia. Voy a modo edición y con AL más botón derecho, y mayúsculas más AL más botón derecho, selecciono los vértices de estos bucles. Vuelvo al modo webpaint. Activo el icono de enmascarado de vértices para que solo pueda pintar sobre estos vértices seleccionados. Voy a herramientas y en la primera pestaña le pongo al pincel peso 0. Bueno, hay varios pinceles, pero con el que está por defecto no vale. Ahora, al pintar sobre estos vértices, con el hueso FootL seleccionado, para que afecte a él, le quito la influencia y veo cómo se modifica la deformación quedando recta la pantorrilla. Este proceso de pesado de vértices es laborioso, es muy pesado como su nombre indica, para corregir la malla y hacer que se deforme de forma natural. Habría que seguir modificando los pesos para conseguir que poco a poco vaya deformándose como sería lógico. Y aún así, en algunas circunstancias no se puede corregir y hay que emplear otros mecanismos. Eso es todo, guardamos el fichero como chica5.blend.